El alcalde de Estepona y vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias, José María García Urbano, ha criticado en la Comisión Nacional de Administración Local la falta de empatía del Gobierno Central hacia los problemas de los ayuntamientos. El regidor ha destacado el abandono absoluto que están sufriendo los municipios y provincias, asegurando que el maltrato por parte de este Gobierno no tiene límites, ya que no han querido tratar ni una de las cuestiones urgentes relacionadas con la financiación local. Según palabras del primer edil, el Ejecutivo de Sánchez debe escuchar las reivindicaciones de los ayuntamientos, ya que son la clave para salir de la crisis social y financiera en la que se encuentra España. Urbano ha incidido en que van a exigir que se convoque una nueva reunión en la que abordar en profundidad todos los asuntos que preocupan a las entidades locales. Los alcaldes de todos los colores políticos no pueden ser gestores mudos. Hace falta un Gobierno leal, empático con las necesidades de los ciudadanos. Un Gobierno que escuche y sea sensible a las necesidades de la administración más cercana a la ciudadanía. Y es que los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman cuando tienen un problema. de la administración está al gobierno nuestro. Gracias.